¡Suscríbete al canal! El primer intendente que le dije a Dualde que no le iba a apoyar en su campaña con Kirchner. ¡Ay, ay, ay, querido! ¡Alta joda, eh! ¿Cómo le va? Muy bien, Nelson. Un gran gusto estar aquí. ¿Así que su papá quería que usted fuera presidente? Nunca sería candidato a nada. Nunca. Me parece terrible la política. ¿Por qué? Es demasiado tensionante. Recorres el país, ¿no? Y estés en contacto con la gente del Cobo. ¿Qué te sorprende de ese contacto? La intensidad del contacto. ¿Te emociona? Mucho. La emoción de la vieja institución de la visita. ¿Vos vas a las cuerdas y el dólar sigue? No, bueno, trato de absorberlos. Llevo una aspiradora. ¿Ah, vos los absorbes? Sí, sí, los voy a absorber. Contame, ¿qué haces con eso cuando los absorbes? Bueno, justamente los trato de volcarlos al mercado legal. ¿Pero dónde? Si no llegan. Hay muchos hoteles para invertir. Muchos hoteles, muchas inversiones. ¿Pero es que vas a invertir en el hotel de Cristina? Sí, en los hoteles hoy en día te diría que invertir en hoteles vacíos es el negocio de la década ganada, querido. Aquí defendí Aerolíneas Argentinas cuando la atacaba un montón de gente, inclusive del peronismo. Trajimos aquí a la gente de Aerolíneas Argentinas cuando la querían privatizar. Por eso, no me venga a decir a mí esto, se lo digo encarecidamente. ¿Tienen miedo de que Trump lleve adelante la promesa de la deportación de los inmigrantes? Sí, sí, eso sí se escucha, se escucha mucho. Ha surgido todo el fenómeno del feminismo intenso, fuerte, y usted también ha tenido posiciones, tiene posición sobre eso. Sí, yo creo que el feminismo hay que defenderlo en lo que respecta a la necesidad de una igualdad frente a la ley, frente a la realidad económica, social, entre hombres y mujeres. ¿Cómo se lo ve en Europa el Papa? Yo creo que el Papa, no lo digo con irreverencia, pero yo creo que el Papa tiene más unanimidad a favor entre los no cristianos en el mundo que entre los cristianos. Este es el altar desde donde hace pocos minutos terminó de celebrar la misa, la primera aquí en La Habana, en la Plaza de la Revolución, el Papa Francisco. Una multitud, algunos hablan de 400.000, otras 500.000 personas. ¿Ella está en una celda común, con otras internas o está en alguna celda especial? Está con otras internas, está con tres internas más. ¿Cómo estás querido? Hola, ¿qué tal querido? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andás? Bella tarde, me agarraste trabajando. ¿Cómo trabajando? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí. Bueno, justamente los que somos PP. ¿Qué son? PP, que no es Paula y Peter, sino los que somos planta permanente, tenemos acceso... Me asustaste por el PP, porque realmente me asustaste. No, 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 querido. Vos sabés que yo trato de no desbarrancar. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les agradezco a todos Son momentos emocionalmente inolvidables Y lindos Se ha cumplido un ciclo Y lo terminamos con alegría Porque lo hicimos con alegría Y lo más importante de esto Han sido tres cosas Primero, el enorme privilegio Que ha sido para mí Estar rodeado hoy de quienes están aquí Y de quienes estuvieron a lo largo De Bella Tarde Me enseñaron tanto Y ustedes saben que ese es un elemento fundamental Para mí en mi vida Y para la vida de las personas Porque cuando aprendemos vivimos Entonces lo primero que les quiero decir Es que yo les agradezco a ustedes A los que están acá A los que están atrás de cámara Si los tengo que nombrar a todos Me olvido de casi todos Así que Desde Ezequiel Sanitsa El productor ejecutivo A Neris y los que pasaron Hasta todos Hasta Paula García Que estuvo Así que este es el primer elemento Aprendí mucho con ustedes Y eso me hace sentir vivo El segundo elemento Pudimos hacer algo novedoso Es lo que decía Ariel Las tardes de la televisión en cable cambiaron Gracias a esto Y nos hace sentir humildes Nos hace sentir humildes En el sentido De no creernosla Nos hace sentir Sí, felices Pero humildes Nos hace sentir humildes Porque además Esto es el ritmo de la televisión Las cosas Los ciclos hoy en televisión Empiezan y terminan Y eso es Una ley De la vida Y además Por supuesto De este medio Y es importante Saben que Este es el tercer elemento Que bella tarde Que nació Con el lema De la filarmónica Donde todos Son importantes No perdió su esencia Y A mí La importancia De cada uno De ustedes Me ayuda a crecer Así que Por supuesto Estuvieron ustedes Porque Ninguno de nosotros Podríamos hacer Nada Sin todos ustedes Por eso es el lema De todos nosotros Trabajando Para todos ustedes Termino Con alegría Con felicidad Con enorme ilusión Por lo que vamos a hacer Y con enorme Gratitud Gracias A ustedes Por lo que me dieron Gracias Gracias a todos ustedes Por lo que me dieron Felicidades Chao Gracias 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 Te pongo a llorar Eso La grande Vamos ¡Gracias!